¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Sandy para todas las chicas que aún no me conocen. Y bueno muchachas, en esta ocasión les traigo estos DIY que son unos candelabros muy muy bonitos y súper económicos ya que todas estas cositas son de la tienda del dólar. Así es de que muchachas, si quieren ver este video no se me vayan, quédenseme ahí y ¡vamos a ver! Ok, y lo que vamos a necesitar van a ser... Estos son como para sostener las veladoras. Estas las pueden encontrar en el dólar tree. Yo compré tres porque voy a hacer tres candelabros. Son estos. Vean. Y son especialmente de Navidad. Así es de que si van al dólar tree ahí pueden conseguirlos. También vamos a estar utilizando tres de estas bases. Yo tengo muchas bases de estas así es de que las voy a reutilizar para esta manualidad. También vamos a estar necesitando algunas velitas, algunas decoraciones. Bueno, ya más o menos ustedes van a ir viendo poco a poco. Primero vamos a pintar de color blanco estas bases. También las pueden encontrar en el dólar tree. Y voy a estar utilizando un aerosol de color blanco. Ok, vamos a comenzar a pintar con spray blanco mis bases que estos son también para poner las velas. Pero yo lo utilizo de base. Como les digo pueden conseguirla en la tienda del dólar. Y también la pintura la pueden encontrar en Hobby Lobby, en The Home Depot. En varios lugares pueden conseguirla. Así es de que es súper fácil. Se seca como en unos, que serán unos 10 minutitos. Ya están listas para utilizarlas en nuestro DIY. Asegúrense de que pinten todo muy bien. Para que no se vaya a ver así como que transparente de unos lados y de otros no. Una vez que ya hayamos pintado nuestras bases y todo lo que voy a estar haciendo. Las voy a estar pegando. Vean, aquí ya están pintadas de color blanco. Y ya están listas. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a estar pegando. Esta base. Esto es una manualidad muy, muy económica. Y que se va a ver súper hermosa para el lugar. Vean. Lo vamos a pegar de esta manera. Déjenme voltearlo para acá. Que quede exactamente en medio. Vean. Nos tiene que quedar algo así. Algo así. Y vamos a seguir con el resto. Vamos a pegar esta. Al radeador. Y vamos a pegar la siguiente. Que quede exactamente en la mitad. Así. Y ya de ahí no se nos va a menear. Vean. Y va a ser, si después quieren utilizar estas bases, la pueden volver a reutilizar. Sin necesidad de volver a gastar el dinero, ¿ok? Es muy fácil y las pueden volver a pintar y eso. Yo esto lo reciclo para todas las manualidades. Ustedes ya lo saben. Igual si van a hacer sus candelabros color rojo, entonces todo lo pueden pintar de color rojo. Y así sucesivamente ya todo depende de la decoración que cada una vaya a poner en su hogar. Vean. Nos tiene que quedar algo así. No sé si se alcanza a apreciar bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer después? Voy a estar utilizando este. Que es como si fuera sacatito. Este también lo encuentran en la tienda del dólar. Y voy a estar agarrando así como... Pueden utilizar del otro también que es navideño. Este. Y lo que voy a hacer yo, voy a estar metiendo así sacatito ahí adentro. Y estas piñitas yo las recogí la vez pasada que fuimos a la sierra. Muchas de ustedes vieron en el blog. Si no están suscritas a mi canal de blogs, vayan a suscribirse. Y bueno, yo estaré poniendo una piñita en la parte de adentro así. O si quieren una más grande, pueden utilizar una más grande. Igual le pueden poner esferitas. Voy a agarrar una esferita para ponerle. Ven, algo así. Y en esta parte de aquí, voy a estar poniéndole una flor, una noche buena. Una noche buena. Y la voy a estar pegando con silicón de esta parte para que se vea bonita. Como yo voy a estar decorando de color rojo. Lo voy a poner aquí. Qué bonito se ve. Muy, muy bonito. Al menos nos irá quedando algo así. Vean, están súper sencillitos y muy, muy bonitos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Con estos vamos a ponerle la florecita. Estas florecitas las pueden encontrar en la tienda del dólar. Así es de que. Yo creo que al que va a ir en la parte de en medio, ese hay que decorarlo con un poco más de, con un poco más de, alguna, un poco más de decoraciones. Nada más que hay que cortarla bien. Le vamos a poner el silicón. Esta pistolita yo la compré en la tienda de Hobby Lobby. Y la mayoría y todas estas cositas son de la tienda del dólar. Excepto estas piñitas que pinté con un spray dorado. Y la estaré poniendo, déjenme ver esta. Que esté a la misma. A la misma altura. La detienen para que no se vaya como que a caer o algo. Y le ponemos el sacatito. Igual hasta puede servir para una casita de un pajarito. Algo así se me afiguró. Y verán, le vamos a meter la piñita. La piña. Ahí está. Y le vamos a dejar su vela. Ven que fácil es de hacer. Y muy, muy, muy bonitos. Ahora vamos a agarrar una flor más, más grande. Para hacer el de la parte del medio. Tomamos nuestra basecita. Voy a pegarla nochebuena. De esta manera. La ponemos aquí. La ponemos aquí. La ponemos aquí. Así. Ahora vamos a agregarle unos pequeños detalles para que la haga especial. Porque es la que va en la parte de en medio. Ok, agarré estos que vienen en unos ramitos de la tienda del dólar. Y lo que voy a hacer, le voy a pegar aquí. Le voy a poner silicón en la ramita para poderlo acomodar. Y se quede pegado. Como este es el que va a ir en la parte de en medio del centro. Entonces quiero que se vea más bonito. Más o menos le vamos dando la forma que quieras. Y este también hacemos lo mismo del otro lado. Algo así. Y le vamos a poner lo mismo. El chacatito. Aquí. Y le ponemos la piñita. Vamos a ponerle esta. La piñita más grande. No, no, no. La más pequeña. Vamos a ponérsela ahí. Ahí está. Y la vela. Vean, qué bonito se ve. Y bueno muchachas. Pues como verán, así quedaron mis candelabros. Se ven súper, súper bonitos. Vean nada más. Si ustedes quieren, pueden ponerle unas velas más grandes. Quizás este esté muy, muy, muy grande. Pero es para que más o menos ustedes se vayan dando una idea. Me moví de este lado porque de aquel lado me estaba dando todo el sol. Y no sé si ustedes alcanzaron a ver bien las manualidades estas. Pero bueno, es una idea. Espero que les guste. No olviden regalarme un like. Compartan el video. Y nos vemos mañana con otros candelabros. Así es de que las quiero. Besos, abrazos, bendiciones. Y las veo mañana. Bye, bye. ¡Gracias!